Y me encuentro con la información que en este momento en Tijuana, un centenar, más menos, de neonazis mexicanos alcoholizados, muy violentos, están agrediendo a la caravana migrante. Hay 3.000 hondureños centroamericanos en Tijuana en este momento. Hay 300 policías, más menos, de Tijuana. Por un lado, el alcalde ha susado el racismo, igual que el corruptazo y responsable del gobernador de Baja California, Kiko Vega. Por otro lado, qué bueno que han mandado a los policías. Están desarmados. No hay policía estatal, no hay policía federal. Está en riesgo la gente. Hay observadores de la ONU, observadores de diversas organizaciones de derechos humanos. Y la verdad es que es muy grave. A ver, que en Estados Unidos los anglosajones con Trump a la cabeza hagan este discurso en contra nuestra, de los mexicanos que están en Estados Unidos. Por lo menos están despercudidos y güeritos. Son tan ignorantes que en pleno siglo XXI piensan que valen más por algo tan superficial como el color de su piel. Pero por lo menos son diferentes, hablan otro idioma, tienen otra cultura. Pero sí ven a los hondureños y nos vemos. Somos iguales. O sea, Honduras fue parte de México. Podrían ser mexicanos los que vinieran ahí marchando. Diez mil que fueran. Son una gota de agua en un mar frente a 127 millones de mexicanos. Es injustificable esta actitud verdaderamente miserable, deleznable, inhumana de quienes están agrediendo a esta caravana migrante. En México, los mexicanos en Estados Unidos han vivido esa situación todo el tiempo. Todos los días racismo, atropello, abuso, maltrato, vejaciones. Todo el tiempo. Con este mismo pretexto. El racismo es una justificación monstruosa para legitimar el atropello, el robo, el asesinato, la barbarie, los saqueos de otros seres humanos y de otros pueblos del mundo. Tenemos que acabar con esa lacra terrible que ahora se ha manifestado de manera tan lamentable en nuestro país y asusado por autoridades. El gobierno federal, yo hace dos semanas y media hablé buscando a la secretaria de gobernación Navarrete Prida y le dije, si van a Reynosa, a los empresarios de Reynosa, pueden a los diez mil darles trabajo en las maquiladoras. Si hay diez mil viviendas abandonadas del Infonavit, es la hora que no me responde. Claro, los migrantes prefieren irse a Tijuana frente a las historias de terror que hay sobre Tamaulipas, pero están viviendo otro terror en este momento. Es responsable Enrique Peña Nieto y Kiko Vega de lo que les pase a la caravana migrante y a quienes están ahí resguardándolos. Es muy, muy serio. Sabían que iba a haber esa manifestación, sabían de lo que se preparaba y pareciera que más bien están detrás asusando para que el nuevo gobierno popular llegue y enfrente enormes dificultades desde el primer minuto. Desde ya, hacemos responsables a Kiko Vega y a Enrique Peña Nieto de lo que le pase a la caravana migrante. Tienen que resguardar el lugar, tienen que dar conexión a seguridad y a esos grupos violentos tienen que aplicarles la ley. No hay otro camino y a los demás los hago un llamado a que se compren un espejo y a que lean un poco de historia de nuestro país. A los que están agrediendo.